Esa idea de decirle mantenido también nació de una mujer. Eso es algo que muchas veces como que me pegaba esto de ¡ay sí, el mantenido! De una manera veo que no puedo ser yo como quiero ser, preferiría estar sola. Entonces es muy triste ver hasta dónde hemos llegado porque... Eric Rubín y Andrea Legarreta han tratado de llevar su proceso de separación de manera tranquila y respetuosa, evitando que los rumores y malentendidos empañen este proceso. En medio del revuelo que ha causado la noticia de su separación, el extinbiriche y la conductora del programa Hoy, han sido muy claros a la hora de hablar públicamente sobre esta etapa de transición por la que están viviendo. Además algo que quedó en evidencia durante un reciente encuentro con la prensa, es que Eric se sinceró sobre cómo está viviendo este momento de su vida, el cual ha sido un tanto difícil de asimilar, debido a todo el ruido mediático, y de la ola de especulaciones que se ha generado a raíz de haber hecho pública su separación. Eric reveló que al momento de dar a conocer su separación en redes sociales, Andrea y él ya habían trabajado como pareja, sobre esta decisión por lo que en ese sentido se encuentran muy tranquilos. Mira, por un lado nosotros, Andrea y yo, es algo que ya habíamos platicado desde hace algunos meses. Sin embargo, el intérprete aseguró que la parte más complicada de este proceso, es enfrentarse al escrutinio público, y es algo que finalmente ha terminado por afectar a su círculo más cercano entre ellos, a sus dos hijas Mía y Nina. También expresó, que ellos ya lo venían trabajando y lo habían asimilado, la parte difícil y dura fue para hacerlo público. Ya que la gente le encanta opinar o sacar conclusiones, y a raíz de eso entonces se convierte en algo complicado. Aunque nosotros sabemos cuál es nuestra verdad, de igual manera afecta a nuestro alrededor. El extinbiriche también habló de cómo les ha afectado todo esto a sus hijas, y de cómo han sido alcanzadas por todo lo que se ha dicho en torno a la separación, al final les ha hecho mucho mal, y aunque lo saben muy bien se preocupan por el bienestar de ambos y su f*** por nosotros. Porque piensan que todo esto nos debe de doler. Si voy a ser sincero se me ha hecho un caparazón muy grande, el también productor dijo estar aprendiendo a no tomarse tan en serio lo que se dice de él y Andrea sin fundamento. Finalmente el intérprete se encargó dejar en claro, que bajo cualquier circunstancia ellos han logrado mantenerse unidos como la familia que son, y pese a los contratiempos de la vida sobre esto, él dijo todo en verdad ha sido muy bonito en nuestra relación, y es verdad hay un amor inmenso, entonces es un poquito feo, que algo tan bonito en una decisión tan difícil que tomamos, se convierte de repente en todo un circo. Es importante reconocer que el escrutinio público puede tener un impacto negativo en las personas cercanas a la pareja, como en este caso en sus hijas, en este sentido, es comprensible que Erika haya mencionado la dificultad de hacer pública su separación debido a la tendencia de la gente a opinar o deducir, lo cual puede complicar aún más el proceso de transición. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!